De manera positiva, avanza la mesa sociojurídica que se adelanta con los dos grupos delincuenciales activos en la ciudad, así lo manifestó Monseñor Rubén Darío Jaramillo. Con mucha alegría nosotros registramos que la trengua en Buenaventura, que lleva un mes casi con cero homicidios, se extiende por dos meses más hasta el 4 de noviembre. Esto va a garantizar unas elecciones en la zona urbana de Buenaventura, en paz y tranquilidad y que la comunidad tenga confianza en que puede continuar este proceso de paz y reconciliación en nuestro distrito. De igual manera, dice que los compromisos de la Fuerza Pública se mantendrán y recalca que toda la comunidad debe respaldar el proceso de paz en la ciudad. El compromiso de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional se mantiene y es un compromiso de toda una comunidad y todas las instituciones deben acoger y respaldar este proceso porque queremos apostar en la paz urbana de nuestro distrito de Buenaventura, acogiendo realmente lo que la comunidad está solicitando y construyéndola entre todos porque es una apuesta de abajo hacia arriba, desde la comunidad, para que todos podamos vivir en paz y con dignidad en el territorio. A su vez, habla de las posibles reuniones que se podrían realizar con estos dos grupos para seguir con el proceso de paz y la Semana de la Paz que se va a realizar en el distrito. Donde nos toque ir, vamos a visitar y vamos a convocar porque nos interesa que la paz llegue a todos los estratos y que realmente haya un compromiso de parte de todos los que hacen parte de estos grupos al margen de la ley.